Usted que estaba enfermo, a ver, le invito ahora a buscar su enfermedad. Y si usted ya se sanó y quiere testificar, puede pasar del milagro que ha hecho en su vida. ¿Amén? Se sanó. A ver, acerque. ¿Cuál es su nombre? Cati. Cuente el milagro que acaba de recibir hoy día domingo 11 de junio del año 2023. ¿De qué le sanó el Señor Jesús? A mi niño hace cuatro días que está con fiebre y le vio salir unas manchas rojas, pero ya no tiene. Y a la hora que hemos entrado ya empezaba a sudar, a sudar, y ahorita ya se le ha retirado lo que estaba así como puntos rojos. Su niño cuatro días con fiebre y tenía granos, ronchas. ¿Y después de la oración? Ya no tiene, ya se le ha retirado. ¿Ya desaparecieron los granos y la fiebre? También ya desapareció. ¿Y quién le sanó a su niño? Señor Jesucristo. ¿Y la iglesia? Pentecostal a cosecha. El Señor Jesús le sanó a su niño para la gloria y honra del Señor Jesús. Dios le bendiga. Aplauso para Cristo Jesús. Este niño estaba enfermo, ahora se va sano y curado. ¿Cuál es su nombre? Carmen. Cuente el milagro que recibe hoy día domingo 11 de junio del año 2023 en la campaña Impacto del Poder de Dios. ¿De qué le sanó el Señor Jesús? Yo tengo una hernia en la columna y me dolía toda la semana. Me puedo hacer peso, me empieza a doler, pero ahora ya me... ¿Le dolía su cintura? No, yo tengo en la columna una hernia. ¿Usted tenía una hernia en su columna? ¿Y ahorita? Ya no me duele. ¿Ya dale retene? No. ¿Y la hernia? No, ya no hay. No hay hernia, desapareció la hernia. ¡Glore Jesús! Más contentos los aplausos para Cristo. ¡Glore Jesús! Mire, la señora tenía una hernia en su columna. Después de la oración, ella se busca, ya no hay dolor ni tampoco hernia. ¿Cuánto tiempo así con esa hernia en su columna? Ya tenía desde el mes de marzo. Desde el mes de marzo, así. Y hoy día, domingo 11 de junio del año 2023, en la campaña Impacto del Poder de Dios, ya está sana. Sí, pues. ¿Contenta con el milagro? ¿Quién le sanó? Cristo Jesús. La iglesia. Pentecostal La Cosecha. Dios le bendiga, damos gracias por su testimonio para la gloria del Señor Jesús. Así es, oyente de la radio. Lo que usted escucha, acontece hoy día, domingo 11 de junio del año 2023, en la campaña Impacto del Poder de Dios, en la iglesia Pentecostal La Cosecha, en Chosica del Norte, Distrito de La Victoria. ¿Su nombre? Simón Adela Cruz García. Cuente el milagro que recibe llegando a la iglesia Pentecostal La Cosecha. Gracias a Dios, tranquilo, ya está. Mi pierna está dueliendo, pero ahora sí ya está tranquilo. Ya venía con dolor en sus piernas, ¿y ahorita? Ahorita ya está tranquilo. ¿Hay dolor o no hay? Ya no hay, ya. Ya no hay dolor. ¿A usted no podía hacer así su pierna? Sí, no puedo caminar. ¿Y ahora? ¿No podía caminar? ¿No podía caminar? Ya, sí. A ver, ahora camine, a ver. Camine, camine. A ver, camine, camine. Aplauso para Jesús. No podía caminar porque le olía sus piernas. Regrese, regrese. Regrese para acá. Mire, a gloria de Jesús ya está caminando. Más contentos los aplausos para Jesús. Qué alegría. Glorie, Jesús. ¿Así no podía caminar? Así, no puedo caminar. Ahora está bien. Y ahora ya camina bien. Usted caminó para allá, caminó tranquilamente. ¿Contenta con el milagro? Contenta con el milagro. ¿Quién fue su sanador? Sí. ¿Quién le sanó? Jesucristo. ¿En la iglesia? Pentecostal La Cosecha. Tú le sanó la iglesia. Pentecostal La Cosecha. Dios le bendiga. Damos gracias por su testimonio para la gloria y honra del Señor Jesús. ¿Su nombre? Elena. Cuenta el milagro que recibe llegando a la iglesia. Pentecostal La Cosecha. Hoy día domingo 11 de junio del año 2023. ¿De qué le sanó el Señor Jesús? El Señor me libertó, gracias a Dios que estoy libertada. Y el día de ayer estaba comiendo mis alimentos y entonces agarró este, como que un hueso de pescado. Se me quedó en la parte de mi garganta y no podía pasar mi saliva. Tenía mucho dolor, pero gracias a Dios estoy sana y curada. Usted el día de ayer se atoró con un hueso de pescado y de ahí usted oró a Dios y ahorita ya está sana. Con bastante dolor para pasar la saliva, pero gracias a Dios ahorita me han orado y no tengo nada. ¿Ya no hay nada? Ya. Desapareció el hueso, aleluya, gloria a Jesús, qué alegría. Mire la hermana el día de ayer se ha atorado con un hueso de pescado y así ha venido con fuerte dolor. Y después de la oración ha orado, ella se busca y ya no hay el hueso en su garganta. Ya está sana. Ya estoy sana. Desapareció el hueso, un grande milagro que recibe de parte de Dios. ¿Y usted por qué llora? De alegría, porque no podía pasar mi saliva. Yo estoy gloria. Ahora ya puede pasar su saliva. Está sana. ¿Y quién le sanó? Señor Jesucristo. ¿Y la iglesia? Pentecostal a cosecha. Jesús le sanó a la iglesia a Pentecostal a cosecha. Damos gracias por su testimonio para la gloria del Señor Jesús. A ver, ¿quién se sanó? Ya, pero a ver. Ya, queremos conversar con las personas que se han sanado. Por ahí hay unos hermanos para que le oren. ¿Su nombre? Guillermina Hoyos Estela. Cuenta el milagro que recibe llegando a la iglesia a Pentecostal a cosecha. Yo me sané antes de ayer. Tenía un dolor de dientes desde las seis de la tarde hasta las once de la noche. Lloraba y no se quitaba. Después le digo, Señor, yo voy a dar mi testimonio y te hago un voto de diez soles, porque el dolor era y se quitó el dolor de mí. Usted ayer tenía fuertes dolencias y le prometió al Señor dar su testimonio y hizo su voto. Y en el momento que prometió dar su testimonio, las dolencias desaparecieron. Así es. Ya está sana. Sí estoy sana. ¿Y le sanó? Señor Jesucristo. ¿En la iglesia? Pentecostal a cosecha. Jesús le sanó a la iglesia, pentecostal a cosecha. Dios le bendiga por su testimonio para la gloria del Señor Jesús. Todo lo que usted escucha acontece hoy día, domingo 11 de junio del año 2023, en la campaña Impacto del Poder de Dios. Usted que nos escucha, le invitamos. Mañana lunes tenemos culto y doctrina a partir de las siete de la mañana. Venga con fe, creyendo que la bendición de Dios le espera y la iglesia pentecostal a cosecha. Estamos ubicados con nuestra sede nacional en Chosica del Norte, distrito de La Victoria. Venga con la familia y reciba la bendición de Dios. Su nombre. Violeta. Cuente el milagro que recibe hoy día, domingo 11 de junio del año 2023. ¿De quién le sanó el Señor Jesús? Mi cabeza me ha dolido, ha venido con dolor de cabeza. Usted ha venido con dolor de cabeza. ¿Y ahorita? No, ya no me ha doliado. ¿Ya no hay dolor? No. ¿Y quién le sanó? Señor. ¿En la iglesia? Pentecostal. La cosecha. Sí. Jesús le sanó a la iglesia, pentecostal a cosecha. Damos gracias por su testimonio para la gloria del Señor Jesús. ¿Su nombre? Teresa. Cuente el milagro que recibe llegando a la iglesia, pentecostal a cosecha. ¿De qué le sanó el Señor Jesús? Voy a dar dos testimonios. Mi bebé anoche, a partir de las 12 de la noche, empezó a llorar, a llorar. Entonces, eso de la una de la mañana, seguía llorando la palpa a las tres, tenía fiebre. Y me puse a llorar por el celular y prometí traerlo a la iglesia. Y eso de las seis de la mañana, mi niña también ha estado estreñida hace una semana. No podía hacer sus necesidades. ¿Y ahora? Y gracias a Dios, hice un voto de 20 soles. Ya hizo ya. Usted hizo un voto por su niña porque estaba enferma. Y después que hizo su voto, ya está sana. Sana y curada. ¿Quién le sanó a su niña? A Jesucristo. La iglesia. Pentecostal a cosecha. Jesús le sanó a la iglesia, pentecostal a cosecha. Dios le bendiga por su testimonio. Dígame. Voy a dar otro testimonio a mi niña. En el mes de septiembre del año pasado, se cayó y comenzó a sangrar vaginalmente. Y seguía sangrando. En el mes de diciembre se me puso mal. Y en el mes de febrero igual. Entonces su papá y yo lo íbamos al médico. Y el pediatra nos mandó unas ecografías, unos análisis. Pero no salió nada. Entonces yo hice un voto de 100 soles para que le parara el sangrado. Y nada le paraba. Y aumenté a mi voto a 200 soles. Y con la ayuda de Dios, mi hijita, ya está sana y curada. Está sana. O sea, su niña se cayó y de ahí quedó con hemorragia. Y usted hizo un voto de 200 soles y ahora su niña ya está sana. Sana y curada. Sana y curada. ¿Y quién le sanó a su niña? Señor Jesucristo. ¿Qué es la iglesia? Iglesia Pentecostal a cosecha. Jesús le sanó a la iglesia, pentecostal a cosecha. Dios le bendiga por su testimonio. ¿Su nombre? María Santo. Puente el milagro que recibe hoy día domingo 11 de junio del año 2023. ¿De qué le sanó el Señor Jesús? Le sanó esto de una fiebre, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, todo que está ahí mal el día lunes. ¿Se ha venido con la enfermedad del dengue? Porque dolor de cabeza, malestar de cuerpo son los síntomas. ¿Y ahorita cómo está? Ahorita no le he traído ese dolor, solo he venido con un dolor abajo de la espalda, pero ahorita ya no lo tengo. ¿Ya no tiene ese dolor? Ya no, el lunes que caí me oró mi papá y con la oración, con eso me susegué. ¿Ya descansó y vino hoy día con el dolor de su cintura? ¿Ya no hay? Ya no hay. ¿Y quién le sanó? Señor, mi Señor Jesús. ¿En la iglesia? Pentecostal a cosecha. Jesús le sanó a la iglesia, Pentecostal a cosecha. Damos gracias por su testimonio para la gloria del Señor Jesús. También le sanó su nombre. Elmer. Cuente el milagro que recibe llegando a la iglesia, Pentecostal a cosecha, hoy día domingo 11 de junio del año 2023. Vengo a dar mi testimonio que se me había perdido mi billetera y mis documentos así para cobrar. Hice mi voto a Dios y orando y ha aparecido en mi casa. Usted se le perdió su billetera, hizo un voto a Dios y ya lo encontró. Sí. ¿Milagro de Dios? Sí. ¿Milagro de Dios? Dios le bendiga por su testimonio para la gloria del Señor Jesús. ¿Cómo dice? Otro testimonio también tengo. Se le había preguntado a mi esposa como yo congregó el carnet de diezmista. Primeramente no aparecía, seguía, cogía otro carnet de diezmista para seguir diezmando y ahí apareció ya el carnet de diezmista que se me había perdido orando por la radio con el pastor Córdoba y apareció también mi carnet de diezmista. Se orando por la radio, oró por su carnet de diezmista y apareció. ¿Milagro de Dios? Sí. ¿Quién hizo el milagro? Señor Jesucristo. Señor Jesús en la iglesia. Pentecostal a cosecha. Iglesia Pentecostal a cosecha. Dios le bendiga por su testimonio para la gloria del Señor Jesús. ¿Su nombre? Lorenzo Acosta Acosta. ¿Cuenta el milagro que recibe hoy día domingo 11 de junio del año 2023? Mi siervo, yo he venido con síntomas de dengue en todo lo que es las extremidades, pero ahorita he caído por tierra y me he levantado y puedo caminar normal ya, o sea. Estaba con la enfermedad del dengue, tenía dolencias y ahorita de la oración ya no hay dolor. Ya no hay dolor ya. ¿Iglesia no? Señor Jesucristo. ¿Iglesia? Pentecostal a cosecha. Dios le bendiga, damos gracias por su testimonio para la gloria del Señor Jesús. Todo esto acontece, oyentes, hoy día domingo 11 de junio del año 2023 en la iglesia Pentecostal a cosecha. Le invitamos a ti y su familia, venga a buscar a Dios y reciba la bendición del Señor. Y nos despedimos también de los que nos están viendo a través de la página web con la paz del Señor Jesús. Dios le bendiga. Gracias.